Parte 2 del vlog de mi viaje a Vitorio Llegamos al pabellón muy temprano Así que decidir explorar Y Justy y yo encontramos castaña ¿Quieres quitar un truco de magia? Vale Acercas el móvil y luego la alejas A ver ¿Qué? Es una castaña Una castaña, vamos Y vi a Alex femenilla con ganas de que le metieran un castañazo Así que no hice menos Por fin llegaba la hora de entrar al pabellón Y como veis estaba lleno Así que decidimos ver el interior Muy chulo la verdad Pero recordamos que no habíamos comido nada en todo el viaje Así que hicimos una parada en un McDonald's McDonald's si estás viendo esto Pagarnos la publicidad Y después de que Just se gozara esas alitas Alex femenilla demostró una vez más ser mi padre Y nos enseñó que tenía a Rosalía de amiga en TikTok Después de la padreada de Alex Era la hora del partido Y cuando se acercaba la media parte Un seguidor muy majo llamado Juan Magán Me reconoció y me vino a saludar Muy majo el seguidor Y la verdad que cantaba bastante bien Vale, se hemos encontrado Un sombrero Con el flow ¡With the flow! ¡With the flow! Después de que Just se encontró el sombrero de Freddy Krueger Fuimos a un concierto de Shakira Pero vino Gerard Piqué en un twingo Si quieres ver esa parte dale like ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!